Arremeten con señalamientos contra Margarita Vázquez Barrios por haber armado un expediente de crimen de una polaca donde inculpan a Nelson Pérez. Al respecto, la funcionaria dijo que estas son solo estrategias por parte del abogado defensor del inculpado, ya que se le han acabado los recursos legales. Asimismo dijo que ella, al frente de los ministerios públicos, no armaba expedientes, sino que los analizaba según las pruebas y testimonios y la jueza es la que emitía la decisión final. Para empezar, me sorprenden las declaraciones del abogado, porque nosotros no armamos expedientes, nosotros nos basamos en pruebas. Ustedes saben que existe un proceso penal, existe la justicia mexicana y en base a eso y en base a nuestros códigos nosotros realizamos un proceso. Hay una integración de una averiguación previa donde hay elementos, donde un juez determinó que existe y dio el auto de formal prisión a esta persona. Yo no te puedo decir si él es responsable o no, para eso es el proceso penal, para eso están las leyes mexicanas, para eso están los jueces y él es el que determina. Nosotros solo recaudamos en su momento como coordinadora, nos tocó recabar o tomar todos los indicios y esta persona fue la que nos dio o nos indicó que fue el responsable. Sin embargo, para eso está el proceso, insisto, y en su momento se determinará, los jueces determinan si es responsable o no. Se le manifestó que tanto embajador y testigos se han echado para atrás en sus testimonios, en los que acusaban a Nelson Pérez Torres como responsable de la muerte de la extranjera. Sin embargo, Margarita Vázquez dijo que a este tipo de acciones también la ley deberá actuar en contra de ellos por mentir y reiteró que su decisión en aquel entonces fue basada en lo que le fue presentado. La integración que tuvo en su momento, hubo un elemento, hubo testigos, el embajador vino, el embajador fue el que denunció a nombre de los familiares, y pues insisto, para eso es el proceso, y también si hay alguna persona que mintió en su momento o declaró falsamente, también se le puede iniciar un proceso por mentir falsamente, pero eso ya no depende de mí. O sea, en su momento fueron los elementos que nosotros tuvimos, y en su momento, pues ahorita, en este momento se está desarrollando el proceso, y es para eso es, para todo lo que se desarrolla en integración, se demuestre si es, y demostrar si es responsable o no esta persona. Todo depende del desarrollo, todo depende de lo que declaren, tendría yo que tener y leer, ya no tengo acceso a toda esa información, no te puedo dar mi punto de vista hasta que yo no, ahora sí que papelito, hasta que yo cheque lo que ellos declaran y lo que ellos dicen. Ante la posibilidad de que sea señalada o responsabilizada sobre este caso, está preparada como abogada para defenderse, pero que está tranquila ya que sabe que actuó de acuerdo a la ley, sin ningún interés en particular. Ahora sí que estoy preparada para todo, no le tengo, afortunadamente, soy abogada, yo estoy consciente de que hice las cosas bien, de que no tengo nada de que esconderme, yo he platicado con los familiares de este muchacho, en su momento platiqué con los familiares de este muchacho, con ninguna otra intención, nada más que integrar una averiguación, previa y dar con la responsable, porque para eso estamos nosotros, somos servidores públicos para servir a la gente, más sin embargo, en el momento cuando estaba yo en la Procuraduría, siempre hay un agraviado y siempre hay un inculpado, y obviamente tú como familiar de alguien que roba, alguien que asesina, alguien, pues entiendo perfectamente la cuestión familiar de que siempre van a estar apoyándolo, no hasta el final, entonces, pues es en ese sentido que yo me desarrollé, insisto, no tengo ningún caso personal, en ningún momento tomé nada personal, y también con respecto al abogado, respeto su postura, él es defensor, pues sí, obviamente está jugando todas sus cartas, pero sobre la responsabilidad que dice si me van a denunciar o no, estoy por mí, me pueden denunciar porque estoy preparada para defenderme y si también, o sea, para todo lo que pueda pasar, pero no hay ninguna responsabilidad de mi parte. Para Reporteros sin Fronteras, con imágenes de Eduardo Bacap, informó Ricardo Méndez.